Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión les voy a preparar un delicioso turrón Doña Pepa. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos un kilo de harina sin preparar, 300 gramos de manteca vegetal, 250 gramos de mantequilla sin sal, 6 yemas, 100 gramos de azúcar blanca, 20 gramos de polvo de hornear o 2 cucharas de polvo de hornear, una cucharita de sal o 5 gramos, una cuchara de esencia de vainilla, 150 mililitros de agua de anís, 20 gramos de anís, 30 gramos de ajonjolí, media cucharita de colorante amarillo. Para decorar necesitamos 100 gramos de grajea, 100 gramos de caramelos y 100 gramos de higos. Para el concentrado de frutas necesitamos una piña, 3 membrillos, 2 naranjas, 4 manzanas, 1 limón, unos 100 gramos de fresas, un pedazo de canela, unos 3, 4 clavos de olor y una hoja de higo. Para la miel necesitamos 1 kilo de azúcar rubia, 400 gramos de chancaca y un litro del concentrado de frutas que vamos a utilizar después de hervir las frutas. Ya miren chicos, entonces ahora vamos a empezar a preparar nuestro concentrado de frutas. Vamos a picar las frutas y lo vamos a agregar acá a la olla y esto lo vamos a llevar a hervir con unos 3 litros de agua y lo hacemos hervir una media hora y de ahí sacamos un concentrado para hacer nuestra miel. Entonces acá tenemos la fruta, tenemos el membrillo, lo vamos a partir nuestro membrillo y lo vamos a hervir. Vamos a sacar esas cositas que no se van a utilizar. Aquí vamos a picar la manzana también. Todo esto lo vamos a meter acá. La naranja también. La naranja lo que vamos a hacer, vamos a exprimir con pepe y todos no se preocupen con todo, exprimimos su jugo y lo cocinamos con cáscara y todo así. Igual el limón. Lo exprimimos así. No puedo exprimirlo bien, pero ya todo lo hervimos con todo, con cáscara y todo. Ah, y la piña. La piña la vamos a cortarla así. Vamos a sacarle su cáscara. Toda esta cáscara la vamos a meter acá. Le cortamos así dos pedazos de piña para que le den buen sabor, que salga bien concentrado el jugo. Así toda la fruta, ¿ya? Acá, miren, así todo esto lo vamos a hervir. Y acá le vamos a echar unos tres litros de agua y vamos a dejar que hierva una media hora y vamos a sacar un concentrado de acá, de todo este jugo, de esta fruta. Y acá metemos la canela y unos tres, cuatro clavitos de olor. No le echen mucho clavo de olor, si no va a picar mucho. Entonces, acá los clavitos de olor. Y acá le echamos unos tres litros de agua y dejamos que hierva una media hora. De eso vamos a sacar un concentrado para preparar nuestra miel. Ya miren, chicos, entonces ahora vamos a empezar, vamos a tostar nuestro ajonjolí con el anís para preparar nuestra masa. Acá tenemos el ajonjolí y el anís, lo vamos a tostar a los dos, ¿ya? Tratemos de que lo tostamos, pero que no se queme, ¿ya? Vamos a ir controlando acá, vamos moviendo, ¿ya? Miren, chicos, ya está tostadito nuestro ajonjolí con el anís. Ahora esto lo vamos a moler un poco para mezclar con la masa. Ya, acá lo vamos a vaciar para molerlo, ¿ya? Lo vamos a moler. Con nuestro rodillo lo vamos a tratar de triturar un poco, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo de repente en una bolsita, lo pueden meter y chancarlo así con un rodillo. Ya, entonces ahora esto lo vamos a hacer acá. Ya está listo. Ahora de acá vamos a empezar a preparar nuestro turrón. Ya miren, chicos, entonces ahora vamos a empezar a preparar nuestra harina. Acá tenemos la harina, la vamos a cernir con el polvo de hornear. Acá tenemos el polvo de hornear y lo vamos a cernir. Y ya está. Ahí tenemos nuestra harina ya lista para trabajar. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a cremar la mantequilla con la manteca. Acá tenemos la manteca. Para trabajar, tiene que estar la manteca a temperatura ambiente, ¿ya? Para poderlo trabajar bien. Acá tenemos la manteca con la mantequilla. Estos dos ingredientes lo podemos hacer a mano, pero yo lo voy a hacer con la batidora. Ya lo voy a tratar de cremar bien. Que se creme bien. Vamos a poner a punto cremoso, ¿ya? Ya está bien cremada la mantequilla con la manteca. Ahora vamos a empezar a agregar los demás ingredientes. A ver. Acá tenemos... A ver. Acá estamos... Acá hemos batido la mantequilla con la manteca. A esto le vamos a agregar... Acá le vamos a agregar el ajonjolí molido con la... con el anís. Es rico, ¿eh? Es una droga tan agradable le da el anís. Ya. Ahora vamos a apagar un ratito la máquina. Y acá tenemos el agua de anís. Acá tenemos el azúcar. Vamos a agregar acá todos los ingredientes. El azúcar. Acá tenemos las yemas. Vamos a mezclarlo. Acá tenemos la esencia de vainilla. Todos los ingredientes que nos faltan le vamos a agregar acá. Acá tenemos el color. El color amarillo para que le dé el color al turrón. El color le puede dar... es este... le puede agregar unas 10 gotas de la esencia de color. Y acá tenemos la sal. También le vamos a agregar la sal acá. Y todo esto lo vamos a agregar acá. Mírenme. Vamos a batir después aquí. Hemos mezclado la manteca, la mantequilla, le hemos agregado los huevos, la esencia de vainilla, el color amarillo, la sal, el azúcar y todos estos ingredientes lo vamos a mezclar acá con nuestra harina. En este caso ya no vamos a utilizar la batidora, solamente vamos a utilizar las manos para mezclarlo. Vamos a hacer un huequito acá en el centro. Acá vamos a vaciar todo esto. Y acá vamos a mezclar todo. Ahorita voy a trabajar con mis manos, porque quiero tratar de que se mezcle un poco. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a tratar de mezclar los ingredientes. No necesitamos amasar mucho, lo que queremos es tratar de mezclarlo bien. la masa se tiene que desprender de las manos cuando ya no se pega nada en el tazón, no se pega nada en las manos y ya nuestra masa está lista. Ya está nuestra masa lista. Ahora esto lo vamos a guardar en papel fil y lo vamos a llevar a la refrigeradora por unos 30 minutos para empezar a trabajar nuestros palitos. ya miren, esto lo vamos a guardar en la refrigeradora unos 30 minutos que repose y de ahí lo empezamos a trabajar. Ya miren chicos, ya está nuestro concentrado, ha estado una media hora en la cocina, ahora esto lo vamos a pasar por la coladera para utilizar el concentrado para nuestra miel. Entonces acá tenemos la coladera y lo vamos a pasar. A ver, ¿te ven ahí? Vamos a pasar. Vean cómo se ha cocinado todo. ¡Qué rico huele! Ya miren chicos, entonces ahora vamos a preparar la miel para el turrón. Acá tenemos la chancaca, ya lo he picado, lo he lavado bien y entonces ahora lo vamos a vaciar acá en la olla. Vamos a preparar nuestra chancaca, nuestra miel, perdón. Acá tenemos el azúcar, vamos a agregar el azúcar. Acá hemos agregado la chancaca, el azúcar y acá vamos a agregarle el litro de concentrado para nuestra miel. Ya está. Acá lo movemos y esto lo vamos a llevar a la cocina a la cocina a que se cocine a fuego lento por media hora. Ya no necesitamos moverlo, ahí está. Ya miren chicos, ya reposó nuestra masa, ha estado 30 minutos en la refrigeradora, ahora vamos a empezar a hacer nuestros palitos para hacer el turrón. Vamos a dividir la masa ya para poder trabajarlo. Vamos a separar la parte por acá. Ya entonces ahora vamos a dividirlas, vamos a sacar pedacitos, calculamos de unos 50 gramos de peso las bolitas ya que vamos a hacer. Ya calculamos así, mira, a ver, a ver, por ejemplo acá. Eso se debería pesar pero no tenemos la balanza entonces lo vamos a hacer así al cálculo, ya. Todas las bolitas del mismo tamaño así. Así, miren, para hacer nuestros palitos. Ya, así hacemos toda la masa, ya. Ya miren chicas, acá he formado bolitas, cada bolita pesa 50 gramos aproximadamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer nuestras bolitas vamos a estirarlo y lo vamos a hacer nuestros palitos. Los palitos que voy a formar son de 30 centímetros porque esa es la medida de mi lata de acá hasta acá 30 centímetros. Si gustan lo pueden hacer más pequeñito si ustedes desean ya la medida de la lata que ustedes tengan en casa lo pueden hacer. Ustedes estiran así sus palitos. Ya miren chicos, tratan de formar así la bolita, le dan como una onda así dándole forma a la bolita con fuerza y de ahí lo estiran para que no se les quiebre su masa, ya. Miren, y de ahí lo van estirando sus palitos. Así. ahorita hacemos esto así, mírame, de esta forma, lo presionamos con un poquito de fuerza y de ahí lo estiramos. Les van a quedar sus tiritas bien firmes, ¿eh? Ya miren chicos, como nos está quedando la miel, ha estado en la cocina más de media hora cocinándose a fuego lento, ahora vamos a probar si ya está nuestra miel. A ver, ya tengo un plato húmedo. Vamos a esperar que se enfríe un poquito. Se enfríe un poquito, se enfríe un poquito para poder coger el caramelo si no me voy a quemar la mano. A ver. Ya está nuestro caramelo, miren, ve el punto que tiene. Está una miel deliciosa. Ya miren chicos, entonces acá tenemos una lata enharinada, ahora vamos a colocar acá nuestros palitos para llevarlos al horno. Ya miren, vamos a coger así nuestros palitos de dos de dos. Lo vamos a llevar así, vamos a colocar así, ¿eh? Primero ustedes hacen como les estaba indicando, hacen sus bolitas, de ahí lo estiran bien sus palitos, una vez que ya tienen todo listo, ahí recién colocan en su lata para que lo puedan llevar al horno. Ya miren chicos, entonces ya están los palitos en la lata, ahora esto lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por 30 minutos aproximadamente. Ya miren chicos, ya salieron nuestros palitos, han estado 45 minutos en el horno, hemos esperado que se enfríe para poder trabajar. Ahora vamos a empezar a armar nuestro rico turrón. Ya miren chicos, entonces ya los palitos los he sacado de la lata, los he puesto aquí en la mesa para poderlos trabajar. Para poder armar nuestro turrón tienen que estar los palitos tienen que estar fríos y la miel tiene que estar fría. Entonces ahora vamos a armarlo. De la receta me han salido 40 palitos y nosotros tenemos quiero hacer tres niveles entonces 40 los dividimos entre tres nos salen 13 palitos para cada nivel. Acá tenemos tres palitos no se preocupe con estas ranuras ahorita lo vamos a sellar tranquilito estamos armando primero acá tenemos 3, 6, 9, 12 vamos a colocar un palito más este palito porque está roto no hay problema porque se sella y lo que vamos a hacer vamos a raspar nuestros palitos lo vamos a raspar miren así lo vamos a hacer así despacito tratando de aplanarlos bien para poder armar nuestros palitos y esto toda esta linita que está acá va a ingresar acá en los huequitos miren acá todo lo emparejamos y todo entra ahí ya vamos a ver la miel vamos a tratar de echar la miel que no se chorrea a los costados tratemos de que se vaya en el centro ya entonces ahora vamos a colocar esto acá hubiera sido genial pues hacerlo todo cuando me agazo entonces lo que voy a hacer voy a medir acá y voy a cortar cortarlo de acá ya está ya entonces esto lo vamos a colocar acá miren vamos a poner la miel y lo colocamos acá ya ahora vamos a echar la otra capa de miel el centro de ahí lo esparcimos vamos a empezar a colocar acá encima y ahora emparejamos nuevamente despacito así ahora vamos a echar la miel que se nos mantel vamos a cortar ya entonces ahora lo vamos a rebanar los costaditos así vamos a cortar emparejar ya entonces ahora vamos a decorar nuestro rico turrón miren acá le vamos a echar nuestras grajitas así lo vamos a decorar este es un dulce muy delicioso muy rico chicas les recomiendo que lo preparen cuenta la leyenda dice que los caramelitos estos de colores se acostumbra a echar porque esto representa la cantidad de gente que va a la procesión del señor de los milagros este es un postre un postre tradicional que se acostumbra a consumir en el mes de octubre el mes morado este es un postre peruano acá tenemos los caramelitos vamos a echarle así uno lo puede decorar a su gusto los caramelitos las grajitas se puede echar acá puede poner guindones higos secos acá tenemos los higos ya los higos están lavados ya miren chicos como les ha salido nuestro turrón ahora lo vamos a partir para probarlo ahora vamos a probar el rico turrón chicos ha salido muy delicioso el turrón espero que lo preparen que lo disfruten este es un turrón muy a mi estilo muy casero de sabor delicioso les recomiendo que lo preparen tal cual como les estoy indicando en la receta si les gustó pongan un manito arriba para yo seguir publicándoles más videos y no se olviden de seguirme en mis redes sociales y activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones de los videos que estoy publicando nos vemos hasta la próxima besitos bye chau chau chau